J'ai cumplido en fin Atenant de partir de tristos J'ai cumplido en fin Atenant de partir de tristos No te escondas No tienes que hacer nada Si quieres acercar simplemente despacito con el coco Si le pique de la paix le rende jour Merci, d'un vieux reconnaissant Merci, conseiller à toi pas a Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.